Bajo el lema We Will Survive, el artista Paco López realiza el monumento de la falla Plaza del Pilar. En un teatro asiático, las máscaras kabuki representan los demonios que las personas llevamos dentro. Queremos resistir, pero terminamos cediendo a la codicia y también a la tristeza. Frente a estos demonios, encontramos los sueños de cada uno de nosotros, nuestras ilusiones, aquellas cosas aparentemente rutinarias, pero tan especiales que nos hacen felices, la familia, la inocencia de la niñez y, por supuesto, el amor. Otro demonio que amenaza el futuro de la humanidad es la sobreexplotación de los recursos naturales a la que sometemos al planeta, la sobreexplotación urbanística o la explotación de seres humanos. Los zombies representan las miserias de la humanidad. Las falsas apariencias son una amenaza a la ética del comportamiento, pero ¿quién no las ha usado alguna vez? En un mundo en el que la competitividad es la norma imperante, hay que sobrevivir como sea para no ser derrotado. We will survive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!